Bueno, a ver, ya estamos aquí, perdón, estaba yo platicando con Mayra Enríquez, que siempre hay muchos temas con ella. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Mayra, bienvenida, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de aguacero? ¿Pudiste llegar? Pude llegar. Están días muy lluviosos, pero bueno, es la temporada. Pero algo también debe andar mal en la ciudad, que ya con cualquier cosa se encharca y ahora andan muy espantados y cierran el malecón a cada rato. Como que hay que hacer obras de infraestructura hidráulica serias. León, ya creció, ¿no te parece? De repente no volteamos a ver eso. Sí, bueno, primero saludo, que no hemos ni siquiera saludado. Y te agradezco mucho que me des la oportunidad de estar aquí. Pero sí creo que efectivamente ya se tiene que considerar una infraestructura hidráulica que atienda al número de personas que ya habitamos, las zonas que ya son habitadas, en donde ya hay construcción y que han permitido que ya no haya permeabilidad de los terrenos, sino que el agua busque un rumbo por donde salir. Ya no basta limpiar los arroyos cada temporada. A lo mejor hay que hacer ya ductos. Hay que revisar si la presa requiere el desasolve para que pueda tener más agua, captar más agua y que no todas tengan que estar corriendo por el malecón. Bueno, evidentemente que sí hay mucho por hacer en esta materia. No se ve en estudios serios. De repente nos conformamos con lo que ya pasa y dejamos las cosas como están. Pero bueno, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en León con el tema de la seguridad y en el estado de Guanajuato en general? Digo, preocupa lo que está pasando. Tú eres un especialista en el tema. También sé que se discute a nivel nacional esta cuestión. Es más, antes hablábamos de las emergencias en otros estados, pero aquí como que estábamos muy tranquilos. Hoy nos llegan. Y quizás por influencias del medio ambiente que nos rodea, no únicamente por problemas intrínsecos en Guanajuato, pues estos coletazos de violencia, crimen organizado, ejecuciones, etc. Pero a mí me parece que no debemos acostumbrarnos a ellos, sino que tenemos que ponernos las pilas. ¿Cómo ves? Así es. Bueno, yo creo que muchas de las cuestiones también tuvieron que ver con una omisión de gobierno federal que yo he estado señalando desde hace meses. Por un lado, el tema presupuestal, donde se concentra todo el recurso, donde se concentra incluso en qué se puede gastar en los municipios el recurso de prevención sin atender las necesidades particulares. Por otro lado, pues la ausencia de elementos, una procuraduría que ha tardado en reaccionar, falta de estado de fuerza federal para combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y que bueno, ha venido teniendo un reflejo importante también y un impacto sobre las corporaciones municipales, no sólo en el caso de León, sino vimos el caso de Celaya. Creo que es un tema que ya debía alarmar también a la federación. Tuvimos la visita del secretario de Gobernación y sin embargo, bueno, sólo vimos el discurso, no hay un compromiso claro de cómo se va a actuar. No tenemos tampoco una respuesta que los ciudadanos, las ciudadanas y nosotros mismos como legisladores acerca de en qué tiempo, en qué momento nosotros vamos a poder comenzar a ver resultados, qué es lo que podemos exigir y qué es lo que está fuera del alcance de la propia federación. Creo que sí tendríamos que comenzar a tener más claridad acerca de los objetivos en materia de seguridad. Pero si te tocas un punto central, muchas veces los responsables del tema dicen que no se politiza, no se politiza el tema de la inseguridad, etc. Bueno, yo lo que vi fue una politización del tema cuando el gobernador, el alcalde de León salen a responsabilizar a la federación en los medios de comunicación. Luego la federación contesta también y hace una gira el secretario de Gobernación y se toman muchas fotos y parece que eso ya solucionó el problema. Y había ahí dos precandidatos a la presidencia de alguna manera, Osorio Chong y Emilio Márquez. No, no es mejor sentarse en una mesa sin los periódicos de por medio, ver cuáles son los problemas reales, darse los reclamos que se tengan que dar abiertamente de qué ha pasado y qué no ha pasado y luego adoptar un plan y cumplir con él. ¿No sería eso mejor para los ciudadanos? Yo creo que lo que todos esperábamos era que el secretario de Gobernación viniera con una propuesta objetiva y nos dijera lo que se pretende hacer para Guanajuato. Sin embargo, vimos un tema donde nada más lo que yo escuché del secretario de Gobernación fue decir, no se vale decir de aquí para aquí me toque y lo demás ya no, pero en la realidad es así. O sea, hay competencias atribuidas en ley que te dicen en dónde puedes intervenir y qué te corresponde y qué no te corresponde. Y nosotros hemos estado trabajando iniciativas donde la federación ha concentrado todas las atribuciones, por ejemplo, en materia de robo de hidrocarburos, en materia, por ejemplo, también de lavado de dinero, en materia de delincuencia organizada. Todo eso ya lo concentró la federación, concentró también el recurso y luego vienen y dicen que no vale que les exijamos esa parte cuando ellos han concentrado todo eso. En materia, por ejemplo, de las policías municipales y la seguridad pública en los municipios, también tenemos que decirlo, las reglas de operación cambiaron y lo vi y aquí contigo te lo comenté y lo denunciábamos. Está concentrado el recurso, luego aparecieron reglas de operación donde centralmente se decidía qué requería un municipio y desde allá te determinaban qué podías adquirir y qué no. Y si el municipio de León, el de Celaya y el de Irapuato requieren algo más, no se puede hacer nada. Entonces, claro que hay un asunto de tema de competencias, no bastan los discursos, no bastan las giras. A mí me gustaría pensar que en las próximas semanas veremos un cambio en la forma de combatir la delincuencia organizada, en la forma incluso de atender ante la ciudadanía la percepción de inseguridad, pero han pasado los días desde que fue esa gira y no hemos visto un cambio significativo. Incluso hemos visto hechos más relevantes, como por ejemplo el que se haya asesinado un comandante de una policía pública de un municipio como el de Celaya. Creo que es algo que debe alarmarnos, preocuparnos y que debe significar necesariamente un cambio en estrategia. Y el papel de los gobiernos locales, aquí vimos a la policía de León envuelta en escándalos, la muerte de un joven, el muy posible encubrimiento del potencial asesino, del presunto asesino que está prófugo, la presentación de un plan de seguridad que por angas o mangas cometieron ahí el error de copiar un texto de hace 10 años, que no más es una parte de todo el dictamen, pero que ensució esta presentación. Y hoy en la mañana nos enteramos de seis policías que están siendo consignados por haber golpeado a un ciudadano. Esta vez se actuó con rapidez, nos los protegieron. Pero también no hace falta voltear a ver lo local. Sí, yo creo que también este es un tema relevante. El estar discutiendo un plan de seguridad a casi un año de gobierno me parece de entrada tardío. Es un tema que también habíamos señalado, no existe ese plan. Es necesario que el ciudadano sepa qué puede esperar y qué no. Es obvio que no vamos a poder hablar nunca de que no va a haber ningún delito. Pero sí creo que podríamos determinar en la competencia municipal y estatal que cuando menos lo de delincuencia común podría ir a la baja y con qué números podrían ser los esperados por los ciudadanos. Y del otro lado pedir también la colaboración y la participación de la ciudadanía para evitar este tipo de delitos con el autocuidado, la autoprotección y el resguardo del patrimonio por parte de nosotros mismos, de cada uno de los leoneses, las leonesas en este caso. Sin embargo, bueno, pues tampoco se avanzó mucho en este tema. Vimos la presentación de un plan, pero que de entrada, yo cuando menos desde mi percepción personal, carece de una revisión, un diagnóstico de campo. No hay participación de la ciudadanía respecto de qué es lo que considera que es prioritario que se atienda por la corporación policial. Ya no hablemos de protección civil ni de otras áreas, simple y sencillamente enfocadas a esa. Me parece que viene tarde la discusión y me parece también que no han tomado en cuenta que ya va 10 meses de gobierno y los datos que se consignan en ese plan son hasta junio del 2015. No se está valorando lo que ha venido trabajándose en estos 10 meses, si ha sido eficiente, si no lo ha sido, finalmente no hay un diagnóstico de ello. Y también pareciera ser que seguimos con la misma política de siempre, más patrullas, tratar de mejorar la infraestructura. Pero a mí, como se dan en lo particular, de qué me sirve que haya más patrullas si no confío en esa policía que va a estar vigilante, de qué me sirve que haya una mejor infraestructura. Cuando yo como policía no tengo prestaciones, creo que tiene que haber algo mucho más transversal. Creo que también el plan debería de haber integrado otras áreas de la propia presidencia municipal, como la de obra pública, la de mantenimiento, para que tengamos accesos que puedan ser transitados por la policía, que tengamos alumbrado público, para que los ciudadanos puedan caminar por las vialidades. Creo que el plan debería ser mucho más integral, pero insisto, me parece que ya de entrada la calificación que yo daría sería de tardío. Y bueno, gobierna el PAN, antes gobernó el PRI. La gente está muy cansada de todas maneras. ¿Qué va a pasar ahí? Ustedes como diputados federales y preocupados por lo que venga en el futuro. Pues, ¿qué esperaría yo? Bueno, que haya ya un acelerador a este tema, que tengamos respuestas más concretas, que vayamos a cuestiones mucho más sensibles de la ciudadanía, que se sientan protegidos, una policía con elementos más comprometidos, pero también más resguardados. No en el tema de la protección ante actos irregulares, sino en el tema de que quien va a exponerse y va a arriesgar su vida o arriesgar su integridad física, pues tenga garantizado para él, para su familia, que va a poder ser protegido en materia de becas, en materia de vivienda, en materia de atención a la salud. Creo que es lo menos que se tiene que garantizar. Esa parte tiene que darse si queremos incrementar el número de policías, si queremos tener policías comprometidos con los gobiernos y no buscando simple y sencillamente desempeñar un oficio. En el caso particular de la muerte de un joven y el posible encubrimiento de mandos policíacos al policía que es sospechoso de esta acción, ¿no crees que vulnera mucho, disuelve mucho la moral interna del cuerpo que pasa en este tipo de cosas? Es lo que no haya reacciones. O sea, la depuración de la policía, de la cual estamos hablando desde hace mucho tiempo, y cada alcalde que llega dice que le entregaron a una policía mal y que hay que depurarla. Pero ahorita le pasa a esta administración y no hay una reacción rápida. El policía está prófugo, no hay deslindes, la investigación está en manos de una procuraduría que no informa mucho y derechos humanos con los escasos recursos jurídicos y coercitivos que tiene derechos humanos es lo que está entrándole al quite. Eso no es tampoco delicado. Yo creo que resulta delicado que si había alguna sospecha de un acto como este, pues tan lesivo para la confianza de la corporación por parte de la ciudadanía, sí debió haber una respuesta mucho más pertinente, más oportuna, no la hubo desafortunadamente, pero también me parece que del otro lado se encuentran policías que cuando actúan se ven expuestos y no tienen ningún tipo de respaldo jurídico. Creo que debería de volver a formalizarse qué tipo de respaldo jurídico deben de tener y hasta qué momento este se debe de brindar, que sea solamente cuando es realmente en cumplimiento de sus funciones y no para tratar de hacer ningún tipo de protección, por un lado. Pero también me parece que esto muestra una enorme deficiencia de los sistemas de control al interior. Creo que lo que demuestra no es un caso, sino que puede haber fallas mucho más severas acerca de lo que están haciendo o no los miembros de la policía y que pueden significar uso de la fuerza o un abuso de poder. El hecho de que tú no tengas localizado un elemento, que no sepas dónde se encuentra todo el tiempo, que no sepas dónde se encuentra su arma, creo que son cuestiones que deberían de resolverse con tecnologías de la información y que permitirían tener mayores controles, incluso por seguridad de los propios miembros de la corporación, que pudieran en algún momento verse despojados o verse perseguidos y que tendríamos que saber dónde están para ir a protegerlos. Entonces, creo que aquí lo que demuestra es que nos hace falta también tecnologías de la información en materia de seguridad que garantice tanto al ciudadano como al policía que en todo momento están monitoreados y que por tanto no pueden cometer ningún tipo de exceso porque se sabe en todo momento dónde están, pero que también si corren algún riesgo, en cualquier momento pueden ser protegidos. ¿Tú crees que hace falta un cambio en la cuestión de seguridad pública a nivel Estado? ¿Cómo se ha venido pidiendo desde algunos partidos políticos? ¿O no es cosa de hombres? Yo creo que sí, yo creo que debemos de entender que la delincuencia cambió, que ya antes hablábamos de que la delincuencia era que te robaran en tu casa, que te quitaran tu bolsa en el autobús, ahora estamos hablando de que tienen dominados las plazas, por ejemplo, en los tianguis, donde tú estás obligado a vender los productos que la delincuencia organizada produce, donde tienen tomadas colonias completas, donde incluso han trabajado en muchos de los municipios para asumir los comités de seguridad con el objeto de tener monitoreada a la policía. Creo que ya ha cambiado el esquema con el que está operando la delincuencia, ya tenemos a menores involucrados en actos delictivos cada vez en mayor número por todo este tema de la justicia para los adolescentes. Entonces, creo que sí ya deberíamos de haber visto algo diferente, pero además tenemos una enorme ventaja que no hemos aprovechado, que yo insisto, son las tecnologías de la información, el uso de los avances tecnológicos para tener con mayor precisión datos de ubicación, para poder tener con mayor precisión el procesamiento de esta información que nos dice dónde se está vendiendo la droga, quiénes son los consumidores, por ejemplo, dónde se están cometiendo los delitos. Yo insisto en que estemos muy ausentes a la Secretaría de Salud del tema de las adicciones, que es la otra parte del problema. Y que tenemos aparte un enorme contrasentido, porque por un lado lo vemos como una de las cuestiones más lesivas para todo el tema de seguridad, pero por otro lado se presenta una iniciativa de parte del presidente Peña Nieto para que también pueda hacerse el consumo lúdico, es decir, el consumo solo porque tú quieres hacerlo. ¿Y dónde está la rehabilitación? ¿Dónde van a estar los controles? ¿Cuál es el impacto en materia de seguridad? Ese ni siquiera se ha visto. ¿Y quién va a vender esa droga para el consumo lúdico? ¿Quién la va a producir? Tenemos muchas preguntas, entonces tenemos políticas totalmente contradictorias. Hablamos de que la prevención la tenemos que dar, pero luego te aparecen reglas de operación donde te dicen solo puedes generar infraestructura. ¿Y para qué quieren que construyamos cosas que no tenemos elementos para que no hay fuerza pues ni personal para que los opere? Así estamos con una serie de políticas contradictorias. Pareciera que todo lo único que hacen los gobiernos es infraestructura y se le olvida el tema de los servicios y la seguridad es el principal. Entonces, creo que sí tendríamos que hacer un cambio de estrategia y también tener políticas más armónicas en todos sentidos. Si salud sigue promoviendo el tema del consumo de la marihuana, pues tendría que tener la respuesta que hacemos con todos los jóvenes que en este momento requieren rehabilitación y que no tienen un espacio para lograrla. No tenemos espacios en los centros de rehabilitación, tenemos familias que están siendo desintegradas por este problema y sin embargo, por otro lado, están promoviendo que esto se legalice. Creo que sí tenemos una serie de asuntos que resolver y que tienen que ser en forma más transversal. ¿Y el Congreso está trabajando en eso? Nosotros estamos allí intentando matizar mucho este tema de la legalización. El consumo, en lo personal, creo que el consumo para fines medicinales tendrá que ser totalmente regulado, tiene otras características diferentes. Me parece que ese es el que se tiene que discutir, pero sí también me parece que el tema del uso lúdico ni siquiera puede estar a discusión en tanto no resolvamos la problemática existente hasta el momento. Ya no hablemos del consumo de otras drogas, sólo el derivado del consumo de la marihuana. Mientras ni siquiera lo hayamos resuelto, es imposible estar hablando de que vamos a hacer una apertura mayor. Y hablando de estas propuestas del presidente Peña Nieto, que algunas tenían evidente tinta electoral, ¿qué va a hacer la bancada panista y tú en particular con el tema de elevar a rango constitucional los matrimonios de personas del mismo sexo? Fíjate que ese es un tema que está inmerso en toda una dinámica de cambio que también es totalmente centralizador y que también amerita un mayor debate. Todo el mundo se ha centrado solamente en esa parte de la propuesta, pero en realidad la propuesta es mucho más amplia. Implica que todo el tema de registro civil, que es una atribución de las entidades federativas, se concentre en la federación. Una vez más volvemos a este esquema centralizado. Por otro lado, ya hay resoluciones internacionales, considerando que este no es un derecho que tenga que ser necesariamente promovido y sin embargo ese es el argumento con el que se está impulsando de alguna forma. Yo sí creo que se tiene que revisar el marco completo en que fue presentada esta iniciativa, porque puede darnos luego la sorpresa de que por aprobar o discutir un tema… Claro, tiene que ser promovido, sino sólo reconocido cuando ocurra y ya. No, lo que pasa es que hay contradicción en el tema de si es una obligación, que ese es el argumento que dicen, que no es porque alguien lo quiera promover o no, sino que es una obligación porque México es firmante de esos tratados internacionales, sin embargo ya hay contradicción en las resoluciones a nivel internacional. Pero por otro lado, insisto, luego se ponen temas que son de mucho debate y son distractores de otros que pudieran ser muy lesivos. Insisto yo que el tema de volver a centralizar atribuciones que son de entidades federativas nos pueden generar problemas a largo plazo. Todo el tema del registro civil, por ejemplo, el que se ha centralizado y que ya no lo tengan las entidades federativas, también me parece que termina vulnerando el tema del federalismo en nuestro país. ¿Pero debería resolver lo que ha estado? Yo creo que en el principio tenemos que resolver si esta es la forma en que se tiene que atender. Yo en lo personal estoy siempre a favor de los derechos humanos, su reconocimiento siempre tiene que ser ya implícito, no tenemos por qué estar peleando con él, pero sí creo que la forma en que se está pretendiendo imponer lo que está haciendo es vulnerar autonomías estatales. Entonces, creo que ese es realmente el debate para mí, porque lo han hecho en este tema, lo van a hacer o lo pretendían hacer en materia de seguridad, lo han pretendido hacer en otros esquemas, incluso el tema del catastral lo han querido llevar a nivel nacional y es un tema totalmente municipal. Entonces, sí creo que tenemos que seguir… Tu respuesta no es el tema, no es sí o no. Si no, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y yo, la verdad, en lo personal siempre estaré a favor de la defensa de los derechos humanos. Este es el otro tema que tanto vale el estar confrontando a la ciudadanía por algo que alguien decidió usarlo electoralmente. Entonces, creo que sí es un tema a discutir, pero yo insisto que el tema de los derechos humanos no es un tema que tiene que discutirse. Quiero pasar tiempo… Son tácitos, son de las personas y no pueden estar sujetos a que alguien los quiera reconocerlo. Y el matrimonio es un derecho. A mí me parece que es un derecho. Oye, María, ya bajo a nivel local a otro tema, muy rápido. El comité municipal de tu partido parece que ya se le cansó el brazo a Alfredo Link. Tú estuviste muy de acuerdo en que Alfredo estuviera ahí cuando Bárbara Botello llegó a la presidencia de León. Fue un acuerdo político, no hubo elección. Y me parece que lo hizo bien. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Hizo bien la otra parte? Creo que ahora está batallando mucho porque cada vez que le preguntan a los reporteros, ahora tiene que defender. Dice que es medio de contención, que ya no es coaliador como antes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Va a ir una elección? ¿Está implícito el tema de que quien resulta elegido va a mandar un mensaje en relación con la sucesión gubernamental estatal, con las cuestiones preelectorales que ya están encima de la mesa? ¿Tú por quién te inclinas? ¿Qué estás haciendo de política en León? Mira, la verdad es que tendría que reconocer que en el tema local no he estado muy involucrada. A mí me parece que lo que tenemos que defender más que el nombre de alguna persona es un proceso. Un proceso donde sea la militancia la que decide. Este es algo que siempre hemos buscado, que sea la militancia quien decida. Que sólo en casos excepcionales podíamos no ir a una asamblea. Pero incluso en el caso de Alfredo Lin buscamos que fuera legitimado a través de una asamblea, a pesar de que muchos actores políticos coincidíamos y el estatal estaba en disposición de hacer una designación. Nosotros consideramos que nadie puede tener la representación de la militancia si no ha sido validada por ella misma. Entonces, creo que ese es el primer paso que se tendría que salvar. Por el otro lado, bueno, pues no se han visto muchos nombres apuntados a este tema. En lo particular, pues hay muchos… Se ve a los actores políticos empujando a algunos. Hay muchas… Yo en lo particular que en algún momento… Lupe Beres es el que más… Tenía interés. Debo decir que yo por mi trabajo legislativo me queda claro que es imposible cumplir con ambas funciones. Y también me parece que ahorita el momento tiene que ser de buscar a una persona que realmente represente al panismo y a la militancia. Eso es lo que tendremos que estar buscando. Yo estaré esperando a ver qué nombres se anotan y quién representa mejor esta vocación de servicio y de representación del panismo en León para tener alguna postura, alguna posición. En lo personal, pues tú sabes que soy amiga de Lupe Vera. Me da gusto que él se haya anotado. Sin embargo, sé. Hay otros nombres que están allí sonando. Me encantaría que haya mujeres que decidan levantar la mano. Y pues estaremos a la espera. Más que impulsar a alguien, me gustaría que hubiera… ¿Ves alguna? ¿Libia García, por ejemplo? Yo veo muchos nombres. ¿Mujeres? Yo podría hablar de personas que son tan reconocidas como Leti Villegas también, por ejemplo. Por supuesto que… Luz Gallegos. Luz Gallegos. Que alguien que ya se ha mencionado. Lucy. Creo que sí tenemos mujeres que puedan representar dignamente al panismo en León. Sin embargo, bueno, pues yo estaré a la espera. Yo estaría a la espera, pero sí creo que lo más importante… Porque luego las mujeres se quejan de discriminación política, pero luego también ellas se frenan solo mucho a sí mismas. Fíjate que ahí sí debo diferir. No es tanto que nos frenemos, sino tiene que ver justamente con qué actores te pueden apoyar para que tu proyecto sea éxito. Y si los hombres solo van a seguir apoyando a hombres, los que pueden tomar decisiones, los que pueden tener un liderazgo que ha sido construido cuando solo ellos participaban, pues será difícil que las mujeres puedan competir en igualdad de circunstancias. ¿Municipal mujer en León? Solamente hubo una que fue suplente. En un momento entró. No me acuerdo quién era. Lupita Robles. Lupita Robles. Estaba con Jorge de Dávila. Muy bien. Y ha sido nuestra única representante. No. No, pues sí, si necesitan luchar más las mujeres para… Y en los cargos ejecutivos, si verás, tampoco. Así es. Ni siquiera en el gabinete. Entonces, bueno… Si no es por la equidad de las diputaciones, quizás todavía estaríamos rezagados. Entonces, bueno, yo sí creo que también es algo estructural y, bueno, yo espero que sí haya más mujeres que se animen a participar y que podamos generar un proyecto mucho más incluyente. En lo personal me gustaría que lo que viene para Acción Nacional en León no sea nada de una contienda agresiva, sino que sea realmente un esquema de propuestas donde la militancia puede decidir con quién se identifica y que esto no signifique que el que gana excluye al que pensó distinto, sino por el contrario, que suma las ideas de todos. Muy bien. Mayra, muchas gracias. Siempre es muy grato platicar contigo. Te agradezco muchísimo. Seguimos revisando temas pronto. Muchísimas gracias. Mayra Enrique es diputada federal del PAN. Hoy hablamos un poco de temas legislativos, pero más bien de política y de seguridad pública. Una pausa.